El niño de la romareda que va a ser un cante por Fandango y espero que guste. El niño de la romareda que va a ser un cante por Fandango y espero que guste. El niño de la romareda que va a ser un cante por Fandango y espero que guste.